En Ginoteca, en celebración del Día Nacional de la Paz, se realizó la segunda fecha del Campeonato Nacional de Enduro, organizado por NIC Enduro, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello de Juventud Sandinista y la Alcaldía Municipal. Es una ruta bien... o sea, necesita condición física, es bien complicada la ruta, tiene que tener buena condición física y buen manejo. En este evento, que contó con una buena afluencia de familias, tuvo la participación de 100 profesionales en moto enduro, originarios de toda Nicaragua y Honduras. La gente es muy hospitalaria y pues la ruta está muy bonita. ¿Aquí está? Pues Ginoteca siempre se ha caracterizado por atraer muchos pilotos, siempre vienen más de 60 pilotos. Ha sido siempre una ruta muy exigente, muy buena, muy precisa. Y los muchachos siempre han sido bien organizados, como se puede ver, ¿verdad? La organización es bastante buena. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.